¿Cuál es la tendencia alcista para que el producto tenga mayores ingresos? Y con el sistema no formal o los agiotistas como normalmente se les conoce que creemos que con el nuevo gobierno tenemos que abordarlo para buscarle una solución estructural a este problema que tanto perjudica a los productores y productoras de café. ¿A cuánto asciende este endeudamiento? Mire, nosotros consideramos que anda alrededor de unos 12 mil millones de lempiras, unos 5 mil a 6 mil con la banca oficial y el resto con intermediarios y exportadores a través de financiamientos no formales, digamos, que todos tenemos que abordarlo en un solo para que el productor no siga siendo esclavo prácticamente de quienes les prestan dinero. ¿Cuáles serían aquellos mecanismos para poder facilitarles a ustedes el pago de esta deuda? Estamos trabajando en esos mecanismos, la institucionalidad cafetalera, productores que están aportando sus ideas y creemos que con el nuevo gobierno se van a dar las condiciones para que podamos resolver esta problemática. ¿Cuánto va a aportar en divisas el café al final del año? Consideramos que en el nuevo año cafetalero que empezó el primero de octubre vamos a llegar a más de 1.500 millones de dólares, es decir, un aumento casi de 500 millones de dólares con respecto al año anterior. Y lo más importante de estos ingresos es que se disimina en más de 200 municipios cafetaleros y en casi 15 departamentos, por qué no decirlo, en 15 departamentos del país. Mire, obviamente necesitamos el apoyo del gobierno, es importante, ya la presidenta Xiomara Castro Sarmiento ha anunciado que va a apoyar la actividad productiva del país y nosotros, como siempre, lo que necesitamos es que se nos den facilidades, no regalos, no condonaciones, que con esas facilidades convertidas en ley nosotros podemos salir adelante. ¿Durante la pandemia cuántos productores de café se vieron afectados y cuántos se han recuperado durante este 2021? Mire, ha sido bien difícil, además de la pandemia, acuérdense que nos afectó el año pasado huracanes que destruyeron parte de la infraestructura de carreteras en las zonas cafetaleras, esta IOTA y la reducción se ha visto, o sea, el efecto se ha visto en la reducción de las exportaciones, de la producción de 9.5 millones, el año pasado solamente se exportaron 7.6 millones, estamos hablando de casi 2 millones de quintales en pérdidas y eso significa muchos recursos que no llegaron a los productores y productoras de café. Gracias. 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 Gracias.